Bien, muchas veces hablamos de machismo, hablamos de todo lo que implica un cambio enorme, enorme cultural que se está llevando a cabo en el mundo entero, no solamente aquí con las chicas de Ni Una Menos y de cambiar paradigmas del lugar de la mujer. Pero ¿y el hombre? ¿Cómo queda el nuevo hombre? ¿Cómo queda ubicado con este avance, con esta búsqueda de igualdad, de igualdad de acceso, igualdad de condiciones? ¿Cómo queda el hombre? El hombre joven, el hombre grande, se creó el Instituto de Masculinidades en nuestro país y Cambio Social y aquí lo tenemos al doctor Juan Carlos Escobar, el es médico pediatra y activista en esta cuestión del rol del nuevo hombre. ¿Cómo estás Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué significa este instituto? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el Instituto de Masculinidades y Cambio Social es un colectivo muy incipiente, somos un grupo de compañeros y compañeras que venimos trabajando por nuestro lado en diferentes instancias en relación a pensarnos a los varones y a las masculinidades y de qué manera esta nueva corriente o esta nueva movida también puede incidir en políticas de género, en políticas públicas. ¿Y cuál es la respuesta también o cuál es el movimiento que los varones tenemos que hacer frente al movimiento feminista, a la cuarta ola feminista, al movimiento de jóvenes, mujeres, al movimiento de disidencias sexuales, que vienen de alguna manera poniendo una agenda y los varones estamos ahí como sin saber muy bien hacia dónde correr. A muchos les pasa, y lo han compartido en redes sociales, el quedarse, sobre todo el varón de 40 años, que tiene ya una estructura vieja, antigua, hecha para esta hora de trato con la mujer, de galantería, de abrir, abro la puerta, le digo algo, no le digo, pago, le propongo que pague, como mareado y las feministas se sienten insultadas frente a eso, es como vos tenés que saber lo que hacer. Pero en muchos casos es realmente genuina la necesidad de saber cómo ubicarse frente a una mujer completamente empoderada. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué dicen? Estás en contacto con muchos adolescentes, tengo entendido. Sí, 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 yo soy médico de adolescentes, trabajo también en la gestión pública en el programa de adolescencia y tengo la posibilidad también de recorrer distintas zonas del país y ver la heterogeneidad también de movimientos y de situaciones que acontecen. Yo creo que ahí hay algo fundamental que tiene que ver con el modo en que los varones somos socializados, existe por un lado cierta pedagogía del privilegio, los varones nacemos pensando o sabiendo, digo, y el contexto de que nacemos del lado adecuado, y eso de alguna manera nos posiciona en un lugar en donde nos aventaja frente a otros cuerpos, frente al otro en general, y por otro lado la pedagogía de la violencia, o sea, nos socializamos a través de la violencia. Hacete hombre. Hacete hombre, ese hombre, demostralo, no llorar, digo, la restricción emocional, la autosuficiencia, no cuidar el cuerpo, eso de alguna manera también tiene un costo para los varones, pero que son consecuencias básicamente de los privilegios que como varones tenemos previamente. Entonces, esto me parece que es importante y ahí estamos como en este dilema, en una suerte de vitrina en donde de alguna manera tenemos que estar mirándonos y siendo mirados y quienes nos están mirando en general son los otros varones. Esto también es un punto importante a trabajar en la adolescencia, sobre todo en donde, digo, los chicos y las chicas están construyendo su identidad, entonces la hombría se pone en juego frente a los otros varones, el grupo de compañeros, el papá, el tío, y esto es sumamente importante también como destrabar, porque ahí es donde se ponen en juego ciertas lógicas de funcionamiento violentas. Claro, exactamente. Bueno, te digo esto, son muchas las cosas que quisiera hablar con Juan Carlos, vas a volver seguramente, pero hay varias campañas que se hacen en Barcelona, en Salón Erótico, mira, largaron una idea que es muy interesante pensarla, el papel del porno machista como educador sexual. ¿Cómo se educa un varón hoy? Entonces, hay que cambiar todo en definitiva, o no cambiar, pero sí sumar nuevas cuestiones. Pues la parte sexual está siendo en jaque para muchos jóvenes varones también, frente a un avance de la mujer mucho más claro que antes. Sí, sí, históricamente la sexualidad de los varones ha sido una sexualidad activa, exenta de vigilancia, promocionada, promovida. En años anteriores era muy frecuente que los adolescentes tuvieran su inicio sexual con trabajadoras sexuales, con prostitutas, digamos, sin saber si querían, si no querían, si entendían lo que pasaba. Esto hoy no se pone tan en juego, pero sí existen otros ritos. En un colegio secundario, quinto año, la división se divide entre los virgos y los no virgos, y el no virgo, digamos, y el virgo de alguna manera termina perdiendo, y esto también es como complejo destrabar, digamos. Un tema, políticas de cuidado, derechos sexuales, diversidad de masculinidades, no hay una masculinidad, hay un montón de masculinidades así como ser mujer. Más que interesante, espero que se hagan enormes políticas públicas, porque para eso está este instituto y ya nos van a contar el avance en otra entrevista. Perfecto, muchas gracias. Gracias, doctor Juan Carlos Escobar.